Volvamos a empezar Volvamos a vivir, volvamos a brindar por nuestro amor sagrado Volvamos a vivir de nuevo que el amor que el tiempo no ha borrado Podemos conservar esa ilusión, aquella que por algunos unió Podemos con amor recomenzar, volvamos a encontrarnos Abraza que te quiero más que ayer, discúlpame mi amor me equivoqué Si me quedo tarde para mí, corremos el pasado Volvamos de nuevo, te quiero, te quiero Volvamos de nuevo, te quiero, te quiero Volvamos a empezar, reconozco mi error, borremos el pasado La vida para mí, ya no tiene valor, si no estás a mi lado Lo pude comprobar, te quiero solo a ti, mi orgullo he quebrantado Volvamos a vivir de nuevo que el amor que el tiempo no ha borrado Podemos conservar esa ilusión, aquella que por algunos unió Podemos con amor recomenzar, volvamos a encontrarnos Abraza que te quiero más que ayer, discúlpame mi amor me equivoqué Si me quedo tarde para mí, corremos el pasado Volvamos de nuevo, te quiero, te quiero Volvamos de nuevo, te quiero, te quiero Podemos conservar esa ilusión, aquella que por algo nos unió Podemos con amor recomenzar, volvamos a encontrarnos Abraza que te quiero más que ayer, discúlpame mi amor me equivoqué Si me quedo tarde para mí, corremos el pasado Volvamos de nuevo, te quiero, te quiero 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 Volvamos de nuevo, te quiero, te quiero